Algo está pasando Te abrazo y no me abrazas, te hablo y no respondes Te doy un beso y no me correspondes Me evitas la mirada y la maldita duda del corazón Me rompe Si estás pensando en el nombre de aquel hombre Que en tu pasado llegó a hacerte muy feliz Si al compararme los besos y detalles Has comprobado que lo amas más que a mí Háblame claro que esta duda más me duele Si me aniquila la verdad prefiero así Estoy sufriendo y creo que no lo merezco Dime si piensas en él o en mí Si estás pensando en el nombre de aquel hombre Que en tu pasado llegó a hacerte muy feliz Si al compararme los besos y detalles Has comprobado que lo amas más que a mí Háblame claro que esta duda más me duele Si me aniquila la verdad prefiero así Si me aniquila la verdad prefiero así Lo amas más que a mí Y ahora prefiero así Es un tema que lo amas más que a mí